Buenas y frías noches, caballeros. Soy el Dr. King Schultz. ¿Qué clase de doctor? Dentista. Tengo entendido que entre su inventario hay un ejemplar que estoy interesado en adquirir. ¿Cómo te llamas? Django. Pues eres exactamente el que busco. ¡Eh! No está en venta. Ah, estupendo. ¡Por favor, no! Yo en tu lugar. Cogería ese abrigo. Mata a gente. ¿Y le dan una recompensa? Cuanto más malos, mayor es la recompensa. Busco a los hermanos Brittle. Les conozco. Vendieron a mi mujer. No sé a quién. Ayúdame con esto. Y te daré la libertad. Así podrás rescatar a tu mujer. ¿A dónde vamos? Diana. Acérquese. Tenemos aquí una pelea bastante divertida. Coco, dame algo dulce. ¿De verdad eres libre? Sí. ¿Y te pones esa ropa porque quieres? ¿Qué clase de dentista es usted? Toquen sus armas y morirán. ¡Sí! Me gusta tu forma de morir, muchacho. Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora tienen mi atención. ¿Cuál es tu nombre? Django. La D es muda. Caballeros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!